muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo podcast y como siempre antes de empezar los podcast me gusta mandaros un caluroso saludo esperando y deseando de manera sincera que todos estéis bien al igual que vuestras familias y bueno pues como no podía ser también de otro modo este podcast pues lo quería dedicar a la noticia más esperada por todos los fans de la saga shows como es el tráiler y por fin noticias veraces y realmente creíbles de Elden Ring ya sabéis que en el pasado 10 de junio en el Summer Game Fest pues se anunció el tráiler y no sólo eso sino que también tuvimos fecha de lanzamiento para Elden Ring que será el próximo 21 de enero de 2022 y otra de las grandísimas noticias es que va a ser para todas las plataformas a excepción de Nintendo Switch así que todos estamos de enhorabuena porque podremos disfrutar de este pedazo de juego quería bueno pues dedicarle un ratito con todos vosotros de manera pues ya sabéis en la intimidad por decirlo así ya sabéis que los formatos de los podcast me permiten este tipo de diálogos un poquito más personal con más calma no quería hacer el típico vídeo reacción al tráiler y demás porque es algo que a mí eso no me gusta prefiero como digo algo más contenido analizando más o menos con detalle pues lo que hemos podido ver lo que me ha parecido las posibles teorías ya sabéis que esto al final pues es un poco lo que ocurre cuando sale algo altamente esperado en el que las especulaciones pues empiezan a rondar y ya sabéis que a mí me encantan las teorías de en cuanto al lore y es cierto que el el tráiler pues deja ver cositas interesantes además que me han hecho muchísima ilusión porque hacen guiños más que evidentes a la saga y que sin lugar a dudas tienen relación y que creo que está altamente conectado con los anteriores juegos de The From pero bueno ahora después hablaremos si queréis un poquito de todo esto tampoco se trata de hacer spoiler porque entiendo que todas aquellas personas que queráis jugar al juego al igual que yo pues no queréis saber prácticamente nada del juego yo tampoco voy a desvelar nada que no se haya visto es cierto que ha salido posteriormente estos días de atrás una entrevista en IGN a I de Takamiyazaki que os la podría poner por aquí incluso leerla pero creo que no estaría bien puesto que desvela datos y más detalles del juego que quizá pues a muchos de vosotros no os apetezca saber de todas maneras para aquellos que os apetezca conocer qué es lo que ha dicho de primera mano I de Takamiyazaki sobre el Denrin abajo en la descripción no os preocupéis que os dejaré el enlace a dicha entrevista para aquellos que la queráis leer en profundidad y bueno pues qué decir qué os ha parecido chicos porque a mí ha sido una auténtica maravilla me quedé con la boca abierta los apenas 3 minutos y 15 o 14 segundos que dura y deja entrever pues muchísimas cosas aunque no es un gameplay que es un trailer pero como digo hay detalles que merece la pena pues analizar es cierto que como ya se sabía va a ser un juego de mundo abierto parece ser que va a haber ciclos de día y noche y que los mundos van a estar interconectados y que se va a poder acceder a ellos de manera fluida sin cortes ni tampoco pantallas de carga con lo cual está genial también se intuye que habla misiones secundarias en los que podremos recorrer el mapa a nuestro antojo se ha podido apreciar que vamos montados en un caballo y las propias informaciones posteriores pues han dado más detalles al respecto con lo que la montura pues va a ser algo versátil en el cual pues no sólo podremos recorrerlo a pie sino que también va a formar parte de nuestras aventuras y podremos realizar más cositas con nuestra montura como parece pues escalar enormes riscos y cosas así parecidas no sólo el mundo lo vamos a poder recorrer a caballo sino que también a pie imagino que será un poquito a la libertad de cada jugador y bueno pues eso nos da un poco idea de lo enorme que va a ser este mundo ya que lo podremos recorrer montado a caballo lo de los ciclos de noche y día pues también está muy bien yo creo que le va a dar un toque distinto y especial también se ha podido entrever que va a haber cooperativo hasta para cuatro jugadores veremos a ver cómo implementan esto ya sabéis que los cooperativos en la saga Sol son muy suyos tienen unas normas muy curiosas y que creo que le dan un toque especial a la saga como digo veremos a ver cómo todo eso se implementa en el juego imagino que irá todo muy fluido que sea de una manera también especial porque hay que tener en cuenta que al ser un juego de mundo abierto el modo online el multijugador al igual que el pvp porque me imagino que también habrá pvp pues lo habrán implementado de una manera adecuada y firme que más chicos pues bueno en cuanto a las escenas me ha gustado ver que a pesar de que yo quería una nueva ip algo nuevo pero por otro lado también me apetecía pues que de alguna forma la saga Sol tuviera presencia siempre he pensado, esto es a mi modo de ver que Elden Ring tendría retazos sería digamos que el heredero del trabajo de Miyazaki es verdad que en una de las entrevistas más o menos lo deja entrever pero antes de leerme yo esa entrevista cuando he visto el tráiler evidentemente me ha dado muy buenas vibraciones en el sentido de que sí que he podido vislumbrar que la esencia y la heredad de los souls está implementada en Elden Ring ¿Por qué digo esto? pues porque cuando yo terminé Dark Souls 3 siempre he pensado que ese mundo que quería pintar la pintora no era Yharnam y que probablemente lo veríamos aquí en Elden Ring como digo hay cositas en el tráiler que me hacen pensar en ello como por ejemplo me ha parecido ver a la propia Geraldo Esmeralda que sale al principio creo que en el segundo 24 y en el minuto 1.33 creo firmemente que es ella es muy posible que me equivoque pero se parece muchísimo lleva la misma vestimenta y me da la sensación de que de que hay como o de que puede haber viajes en el tiempo de que viajaremos a una Mayula o a un Drain Lake muy posterior habiendo pasado miles y miles de años tengo esa sensación además aparece también un personaje con una armadura muy similar a la de Crayton el personaje de Dark Souls 2 y que también se asemeja bastante a los tetreros caminando hacia una puesta de sol que parece un risco muy parecido a Mayula sé que muchos que estaréis escuchando este podcast me podréis decir que que bueno que son interpretaciones mías y tenéis razón pero bueno ya sabéis que yo soy un amante de Dark Souls 2 en general de todos los Dark Souls pero bueno sabéis que Dark Souls 2 lo tengo en mi pequeño corazoncito como algo especial y eso de los viajes en el tiempo pues no es nada nuevo ya que incluso Dark Souls 2 iba a ser algo diferente a lo que al final bueno pues todos hemos visto de lo que ha sido Dark Souls 2 y está más que probado que que en un principio pues en el propio juego Dark Souls 2 iba a estar muy muy presente en los viajes en el tiempo íbamos a viajar a una Mayula donde íbamos a encontrar a un heraldo siendo niña y de esto hay pruebas en el juego final ya que cuando encontramos por vez primera a la propia heraldo ella nos reconoce y es una prueba más que evidente de que como digo los viajes en el tiempo iban a estar muy presentes en Dark Souls 2 y yo creo que aquí en Elden Ring también van a estar presentes de una u otra manera hay también muchísimos detalles muy de Dark Souls enemigos ambiente infraestructuras edificios mapeados enemigos hasta los combates son muy muy de Dark Souls yo creo que esto es una evolución desde el principio hasta el final es algo muy evidente y muy claro que se ve en el propio trailer y a lo largo de todos los juegos de Miyazaki ya veis que hay una clara evolución desde Demon Solos hasta Sekiro y aquí el propio las propias mecánicas que hemos podido ver solamente es un trailer y apenas deja plasmar o o hacernos una idea de lo que realmente va a implementar el combate pero bueno viendo las imágenes nos podemos hacer una pequeña idea de que va a ser muy parecido Bloodborne Dark Souls 3 Sekiro combates abiertos combates rápidos mecánicas inmersivas en el que va a premiar la agresividad ya se vio esto tanto en Bloodborne como en Dark Souls 3 y sobre todo muy especialmente en Sekiro donde el dominar las diferentes técnicas era esencial y aquí supongo que va a ser lo mismo y me imagino que no va a haber una única técnica de combate imagino que dependiendo la build del personaje porque también es algo que que también ya está implementado es decir en nuestro avatar no va a ser un único personaje como en Sekiro que no lo podíamos personalizar aquí parece ser que vamos a tener un editor de personajes que vamos a poder pues personalizar como a nosotros nos guste el avatar a dios gracias eso me alegro de que podamos tener una edición me imagino que también será un poquito más profunda que los Dark Souls convencionales y bueno pues parece ser también que va a haber diferentes clases porque también en el en el propio trailer hemos visto la implementación de magias muy típicas también de los Souls que tienen muy buena pinta con lo cual hace pensar que tendremos diferentes clases por lo tanto pues también eso nos hace pensar que el combate va a estar muy enfocado a dependiendo la build que nosotros escojamos pues tendremos diferentes habilidades e incluso creo que también va a haber árbol de habilidades que podremos ir personalizando de acuerdo a nuestros gustos y nuestras maneras de enfocar dichos combates esto también nos puede hacer una idea de cómo va a reaccionar la IA en cuanto a los propios combates imagino que los enemigos también se adaptarán a nuestra manera de pelear y eso también está muy bien porque eso va a ser una parte más fluida del propio gameplay y que imagino que les habrá costado también implementar y eso bueno pues vamos a estar todos de enhorabuena sobre todo a los que nos gustan los combates y a la hora de realizar diferentes desafíos que los enemigos pues también nos puedan resultar desafiantes que no me cabe la menor duda ya que como sabéis siempre los combates en Dark Souls desde el principio hasta el final pues son sumamente complicados y que bueno pues al jugador le presentan un reto tal cual cosas que también he visto en el gameplay perdón en el gameplay en el trailer aparte de la Heraldo me ha parecido ver a Manus o algún enemigo muy parecido a Manus sinceramente por lo menos su mano agarrando a a un personaje porque digo que es Manus no lo sé chicos me ha venido así a la cabeza de que puede ser el propio Manus es que si os fijáis en el propio símbolo de Elden Ring son anillos que se superponen todos unos a otros que están unidos son cuatro anillos y que perfectamente pueden ser los cuatro reinos o los cuatro juegos es decir Demon's Souls Dark Souls Sekiro y Bloodborne y que todos ellos juntos forman Elden Ring si os dais cuenta os voy a leer lo que aparece en el trailer que sabéis que cuando vemos las imágenes aparece una mujer hablando en inglés y os voy a decir exactamente lo que se comenta en el propio trailer dice la orden dorada está rota alzate sin luz y que la gracia te guíe para abrazar el poder del círculo de Elden y encumbrarte como señor del círculo en las tierras intermedias en las tierras intermedias gobernadas por la reina Márica la Eterna el círculo de Elden origen del árbol aureo ha sido destruido los descendientes de Márica todos semidioses reclamaron los fragmentos del círculo de Elden conocidos como grandes runas fue entonces cuando la demencial corrupción de su renovada fuerza provocó una guerra la devastación una guerra que supuso el abandono de la voluntad mayor y ahora la gracia que nos guía recaerá sobre el sin luz desdeñado por la gracia del oro y exiliado de las tierras intermedias tú que has muerto pero vives con tu gracia tiempo ha perdido recorre la senda hacia las tierras intermedias más allá del neblinoso mar para postrarte ante el círculo de Elden y conviértete en el señor del círculo si os dais cuenta esto es muy de muy de Miyazaki muy de Dark Souls y hay cosas que se asemejan al no muerto elegido si os dais cuenta aquí se nos nombra como sin luz y por ejemplo en Dark Souls 3 somos el Ashen One el latente aquí somos lo opuesto y esto a mí me da a entender de que es un mundo oscuro hemos pasado de esa eterna disyuntiva de la luz a la oscuridad a definitivamente un mundo oscuro en el que el hombre la humanidad es el pleno protagonista ya no hay dioses no hay llama no hay esa disparidad solo hay oscuridad por fin hemos pasado a la edad oscura a la edad del hombre y de ahí que se nos llame sin luz y que se nos presuponía o que es lo que teníamos que hacer en los anteriores Dark Souls simplemente heredar el trono heredar ser el heredero de la primera llama ser el señor de la ceniza aquí sin embargo nos dice que nos tenemos que encumbrar como señor del círculo en las tierras intermedias aquí interpreto yo las tierras intermedias como el nexo la unión de todos los mundos de todos los reinos que hemos recorrido hasta ahora con Miyazaki desde Voletaria hasta Asina y que todos ellos forman las tierras intermedias antes se llamaba Voletaria Lordran Drangleic Lotric Asina y Arna y todo eso ha confluido en un único mundo nexo que se llaman las tierras intermedias fijaos bien que aquí nos dice que los descendientes de Marika no sabemos quién es Marika puede ser el Bosfinal puede ser ese ente que gobierna estas tierras dice que todos son semidioses ya no son dioses son semidioses no son deidades como tal y eso también deja un poquito de de pista de hacia dónde nos vamos a encontrar habla también de una corrupción demencial muy típico del abismo de la oscuridad y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención y es que dice que tú que has muerto pero vives es exactamente igual que un no muerto antes éramos no muertos elegidos y es verdad que estábamos muertos lo que pasa que estábamos condenados condenados a morir una y otra vez y a vivir sin vida condenados finalmente o bien a inmolarnos en la primera llama o a invocar la edad oscura o a convertirnos definitivamente en huecos que era lo que no queríamos hacer pero es exactamente lo mismo tú que has muerto pero vives con tu gracia tiempo va perdida es decir tu gracia tu humanidad tiempo hace ya perdida igual que ahora que eres hueco ya no eres humano tu humanidad hace tiempo ya que la has perdido y conviértete en el señor del círculo antes era conviértete en el señor de la ceniza álzate como nuevo rey del orden gran toma el testigo de win aquí es encamínate hacia las tierras intermedias más allá del neblinoso mar para postrarte ante el círculo del den y conviértete en el señor del círculo conviértete en el señor de la ceniza es bastante curioso por eso digo chicos que más allá de que sea una ip totalmente diferente yo estoy convencido de que es todo un nexo todos los souls se han reconvertido se han metido en una coctelera y finalmente tras eones eones de años se han fusionado y han formado estas tierras intermedias veremos a ver realmente como todo esto se va a anexionar para eso ha escogido a RR Martin que le ha ayudado a bueno pues al lore a este guión de estas tierras intermedias de este Elden Ring y como todo esto pues bueno pues lo podremos ver incrementado e implementado en en este lore tan maravilloso de los souls imagino que será un lore muchísimo más rico más fluido tened en cuenta que esto también ha ido cambiado con el paso de los años y con el paso de los juegos empezando desde Demon's Souls que era un lore pues no no poco profundo sino menos claro menos evidente más difícil de encontrar y poco a poco cuando hemos ido descubriendo el resto de los juegos Dark Souls Dark Souls 2 Yarn and Bloodborne y después Sekiro poco a poco eh ha ido digamos que evolucionando en esa narrativa ya no había que desgranarse tanto la cabeza ya en Sekiro nos damos cuenta de que es un lore mucho más fluido más profundo los NPCs son más carismáticos más expresivos te cuentan más cosas ya no son esos mmm diálogos breves inconexos eh que más que aclararte cosas lo que hacían era provocarte más dudas eso era una realidad que es verdad que es muy de Dark Souls imagino que aquí en Elden Ring tampoco creo yo que nos lo vayan que nos lo vayan a dar todo mascado pero sí que pienso que que será un lore mmm más menos rebuscado que cueste menos de entender y y que creo que va a ser más profundo muchísimo más profundo que todo lo anterior otra cosa que también me ha gustado muchísimo y como no puede ser de otra forma han sido los las pinceladas de Berserk los los detalles que tiene el trailer ya sabemos todos los que conocemos la obra de Miyazaki que una de sus mayores inspiraciones ha sido el el cómic de Kentaro Miura que en paz descanse que como sabéis falleció el el 8 de mayo y y Miyazaki pues bueno ha tenido una clara influencia de ese de ese cómic desde las propias armaduras hasta un lore muy parecido una historia muy sincronizada con Berserk también en cuanto a los escenarios enemigos o sea las referencias son abismales y aquí pues igual por ejemplo tenemos el el árbol aureo creo que se llama en el propio juego y que es una bueno una clara alusión al árbol espiral del mundo que es un elemento de de Berkser sin lugar a dudas y también por supuesto otra de las cosas que también ha llamado más la atención ha sido ese caballero con una armadura de lobo que aúlla y que bueno pues que hace referencia a muchísimas cosas no sólo a al mundo de Berserk está claro a la armadura de Woods sino pues a lo que a lo que representa el lobo en en Dark Souls no sólo con Artorias y los vigilantes del abismo sino también pues con los lobos de Farron y bueno pues todo ello como no es lógico en su punto ágido con el propio Artorias todo lo que significa y lo que es Artorias para Dark Souls el caballero lobo quién es ese caballero lobo como siempre especulaciones puede ser un descendiente de Artorias puede ser el propio Artorias veremos chicos al final como digo todo esto es especular y hace que bueno pues que las ganas y esas expectativas pues aumenten esa es la realidad si os dais cuenta ese mismo caballero lleva en su espalda una una espada que si fijáis bien el mango se asemeja muchísimo al soberano de las tormentas que utilizamos en Dark Souls 3 para vencer a Jorn es bastante curioso y si tenéis tiempo visualizarlo y veréis que es exactamente igual la empuñadura al soberano de las tormentas será un soberano no lo sé cuanto menos pues es bastante bastante curioso y muchísimas más referencias seguro que va a haber esta es bastante evidente porque ese caballero lobo es brutal además que el el diseño es es abrumador al igual al igual como la npc no sabemos si es marica ese personaje que lleva el pelo largo que es mujer o parece que es femenino y que lleva una una espada y se asemeja muchísimo a la armada del del penetrator de demon souls como empala y a otro personaje y es bastante es bastante curioso son detalles que no hacen más que acreditar que que Dark Souls está ahí que el mundo de de Miyazaki todo está en en Elden Ring y y estoy como loco chicos por al igual que vosotros por por echarle echarle mano ya al juego ver qué es lo que nos ofrece no sólo en el aspecto jugable sino en cuanto a lore casi tengo más ganas de ver el lore que el juego en sí soy un un apasionado del lore de Dark Souls y tengo muchísimas ganas sobre todo por haber visto este tráiler y por ser consciente y darme cuenta de que hay detalles en los que todo todo está conectado absolutamente todo y confluye en Elden Ring estoy completamente seguro y entonces tengo muchísimas ganas de ver como Miyazaki y Martin todo eso lo han implementado en este juego esa es la la gran duda y las grandes ganas que tengo de de ver como como todo eso al final pues se ha metido en este juego y por supuesto pues es lógico que tengo muchísimas ganas de recorrer me da igual a pie a caballo esas tierras intermedias hacer todas esas misiones tanto principales como secundarias que seguro que tendrá secundarias para aburrir y eso le va a dar muchísimas más horas de duración y también tengo muchísima curiosidad por ver qué es lo que me va a dar a mí en cuanto al canal porque un gameplay como tal hoy en día en youtube no tiene sentido una guía no sé cómo implementar una guía de este calado en Elden Ring en youtube son dudas que todavía tengo no me preocupan porque es algo que no me preocupa pero sí que siento curiosidad por ver finalmente qué tipo de contenido voy a poder sacar es muy posible que lo juegue en directo en twitch y luego lo resuva a youtube y en cuanto a las guías pues seguro que habrá guías habrá trucos como siempre habrá desafíos pero bueno todo eso todavía tendrá que esperar unos 6 meses que 6 meses pasan rápido tenemos que tener un poquito de paciencia y lo que sí que es verdad chicos es que por mi parte no voy a dar ninguna noticia más de sobre el Elden Ring ni voy a subir gameplays que salgan posteriormente porque me imagino que antes de que salga el juego se revelarán pues gameplays y aunque me apetecería verlo pero desde Dark Souls 2 me dije a mí mismo que no me iba a spoilear y es lo que voy a hacer quise ver el trailer he leído la entrevista a Miyazaki porque también quería entender un poquitín cómo iba a ser este Elden Ring pero nada más a partir de ahora chicos totalmente oídos tapados ojos cerrados y simplemente descubrir esta maravilla cuando salga ese 21 o 22 de 21 21 de enero del año que viene y creo que esto es todo chicos tampoco me quiero alargar demasiado creo que es todo lo que quería hablar sobre el trailer lo que me ha parecido las cosas que he podido ver también he visto que que va a haber golpes críticos que eso es algo que se me ha olvidado comentar con lo cual me parece maravilloso que es algo también identidad propia y huella dactilar de de los souls incluso de de también de yo lo diré de Sekiro y está muy bien que también lo implementen aquí en este juego golpes críticos parries backstack veremos a ver y poco más que decir al respecto yo creo que como os he dicho ahora solo me ha quedado esto de los de los golpes críticos que me ha venido ahora a la mente y nada simplemente toca esperar y como digo ver que estoy convencido convencidísimo de que no va a defraudar Miyazaki jamás ha defraudado con ningún juego su trabajo le avala y han sido dos años de de duro trabajo por parte de 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 front software y son de sobra reconocidas sus sus obras de arte porque son obras de arte y son juegos muy rigurosos muy bien hechos y que realmente le dan al jugador lo que quieren dar es una de esas compañías que realmente sí que piensa en el jugador y por lo que he leído en la entrevista eso todavía lo reafirma no os voy a decir nada si queréis saber algo más abajo os la pondré para que la leáis pero Miyazaki y su equipo sí que piensan en el jugador y han hecho un juego es profeso para y por el jugador y que lo podamos disfrutar de diferentes formas independientemente de como sea nuestra forma de jugar que es lo bueno es decir que él ha hecho un juego para que todo el mundo lo pueda disfrutar no importa la habilidad no importa la build no importa la paciencia que tenga el jugador sino que sea disfrutable para todos aquellos que quieran verse inmersos en este mundo y como digo lo quieran disfrutar y nada como digo solo toca esto disfrutar solo toca esperar hasta el 21 de enero tener paciencia chicos que todo llega y dentro de poco ya podremos tener aquí este pedazo de obra de arte y nada más chicos esto ha sido todo daros las gracias si habéis sido capaces de llegar hasta aquí como siempre ya sabéis un placer estar con todos vosotros por eso me gusta este tipo de formatos más más tranquilos más relajados y lo dicho muchísimas gracias por pasar parte un poquito de vuestro valioso tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente podcast hasta luego chicos cuidaros un abrazo conmigo